A ver, no os voy a mentir, desde que abandoné la academia hace unas 48 horas, me ha dado poquito tiempo a ver el directo. Me vais a tener que enseñar bastante cómo habéis estado y responder a las preguntas para yo enterarme. ¿Quién es el que más ronca por la noche y el que más molesta? El que más molesta. Nadie ronca. Pepe Lu tiene un mono con platillos en la cabeza cada vez. ¿Pero qué dices? No solo eso, sino que no se quejan, se ríen, comparten lo de... Es una enfermedad que compartís. No nos podemos dormir. Al final sois chavales jóvenes, todos chavales y chavalas. ¿Vosotros creéis que esto va a dar pie a parte de los videojuegos, que haya otras cositas? ¿O de momento estáis tranquilos? De Grefg, no hay cámaras en las habitaciones, así que... Pero dormimos todos juntos, tío. Así que imagínate. Bueno, a ver... A ver, todos juntos, cada uno en una cama y luego cosas.